Abre la puerta Neguizo, abre la puerta Neguizo No, Neguizo Porque no Neguizo Ahora me puedo convertir en lo que veo No, no ves que va abierta la tapa No ves que va abierta la tapa Mira, me convertiré en arena Puede salirme huevito Ahora soy pura planta Al mío lo voy a transformar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y puedo crecer planta Mira 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 tú Voy a poner jitomate Voy a comer jitomate Deja, 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 deja. Soy el señor Jitomate. Absorberé una ropa. Absorberé metal. ¿Metal a Jitomate? Voy a llevar. No puede. No puedo. No tiene problema. Solo puedo convertirme en... ¿Dónde está? Solo me puedo convertir en arena. Piedra. Planta. ¿Dónde está esto? Sí. ¿Tú me pones más abajo? ¿No puedo convertirme en arena? Anda. ¡Renata! ¡Renata! Siempre cuando lo haces... Siempre, siempre es loco. No puedo. No puedo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!